Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 10 de octubre del 2022. Información rápida e información para el estado de Guanajuato. Esto salió hace cuatro días. Yo supongo que ya lo saben. Pero si no, pues ya, ya se enteraron por soy docente, básicamente. Compartan el video. Ya salió la primer convocatoria estatal de formación continua 2022, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo y superación profesional, así como el desarrollo humano integral de las maestras y los maestros de educación básica, a través de una formación diversa, pertinente y relevante, en la que se dinamicen y movilicen sus saberes, experiencias y conocimientos para promover relaciones pedagógicas que favorezcan el aprendizaje y la colaboración al interior de las aulas, en las escuelas y con la comunidad. La autonomía pedagógica y de liderazgo en la gestión escolar, la generación de ambientes escolares y aúlicos propicios para el aprendizaje a partir del acompañamiento y colaboración con el colectivo, las familias y otras figuras sociales y educativas. Básicamente ya salió la convocatoria de cursos para que puedan ir checando y esto es si piensan participar para promoción horizontal o incremento de horas del próximo año. Esto les va a servir. Profe, soy de admisión, ¿a mí me sirve? No, porque solamente si vas para doble plaza. ¿Por qué razón no te sirve? Requisitos, estar activo en el servicio público educativo a la fecha de publicación de la de acuerdo, bueno, debe estar activo. Aquí está súper más redactado, pero como siempre, no sé quién revisa las cosas que siempre se les van detallitos aquí, ¿verdad? Errores, pequeños errores donde agregan palabras de más. Debes estar en servicio y tienes que estar en la función que te corresponde. Así que va más para doble plaza, aumento de horas y promoción horizontal. Tener habilidades básicas en el manejo de las TICs. Tener disponibilidad para asistir a las sesiones virtuales y o presenciales, círculos de estudio u otras actividades programadas según la planeación del curso, taller o intervención formativa. Contar con disponibilidad de tiempo de cinco horas efectivas como mínimo a la semana. Tener activo su correo electrónico institucional para acceder a la oferta formativa dentro de la plataforma virtual. Dicho medio de comunicación será utilizado para dar seguimiento en el desarrollo del curso. Otro error, miren. Dicho medio de comunicación será utilizando para dar seguimiento en el desarrollo del curso. Aquí era utilizado, porque era dicho medio de comunicación será utilizado para dar seguimiento. Pero bueno, ya ven. Guanajuato, revisen quién redacta la convocatoria, por favor. De no contar con los datos de acceso del correo institucional y contraseña, contactar con la USAE del municipio al que corresponda por correo electrónico para recibir apoyo. Necesitas sí o sí ese detalle. Y bueno, revisar los cursos, elegir el programa formativo, registrar su solicitud en esta liga, que es este. Aquí te vas a registrar. Regístrate en la oferta formativa 2022. Ambos links te voy a dejar en la descripción. La convocatoria y la liga de registro. Y el registro del formulario no asegura la inscripción del programa seleccionado, porque recuerden que está limitado. Ok. Fechas. El periodo de la inscripción será a partir de la publicación de la presente convocatoria y permanecerá abierto hasta el 13 de octubre o bien hasta agotar todos los lugares disponibles. Todavía quedan tres días. Esto se habilitó el día jueves, si mal no recuerdo. Los cursos, talleres e intervenciones formativas tienen una duración entre 30 y 40 horas y se desarrollan en un periodo de octubre a noviembre. Ver detalles por programa en el anexo único. En la carta de bienvenida del programa formativo enviada por la instancia formativa, se les dará a conocer de manera puntual la fecha de inicio y del término de los cursos elegidos. Recibir una constancia de acreditación y o participación del programa formativo con validez en los procesos de promoción de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Contar con acompañamiento y acceso a la plataforma. Ahí está. Bien, si hay algún detalle, alguna duda, hay un correo electrónico y hay un número de teléfono donde se pueden poner en contacto. Y aquí está la oferta formativa. Viene limitado, miren, mil lugares, mil lugares, 800 lugares. Así que vayan revisando cuáles son los cursos que les podrían servir ahorita o inscribirse para que si van a participar en los procesos del próximo año de LUCICAM, incremento de horas, repito, o promoción horizontal, les sirva. Esto es nada más para ustedes dos porque recuerden que promoción vertical hasta el momento no requiere cursos. No sé si el próximo año LUCICAM cambia las cosas, ¿sale? Bien, pues compartan esta información, compartan estos detalles. Al parecer requieren la cuenta de Microsoft porque yo vi o intenté abrirlo desde mi cuenta institucional. Yo tengo dos cuentas institucionales y no me dejó, pero bueno, ahí está la información. Compártanlo con sus compañeros, ¿ok? Aunque no participen, si eres de Guanajuato, si eres estatal, compártelo con los compañeros. E inscríbanse porque al final, pues, son cursos gratuitos. No son cursos que de pronto nosotros tenemos que andar buscando y pagando por la constancia, ¿sale? Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Las dos ligas se las dejo aquí abajo, ¿sale? Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.